Música Bienvenidos a la isla de Caladesi, una de las últimas islas vírgenes de la costa del Golfo, totalmente inhabitada, pero con una de las playas mejores de Estados Unidos, según TripAdvisor. La isla se encuentra a 3 millas de la ajetrea de la playa de Clearwater, pero su tranquilidad te hará sentir que estás a más de un millón de millas de distancia. Esta playa te encantará y sabrás por qué está considerada como una de las mejores. Cuenta con más de 3 millas de bellas playas con arena blanca y cristalinas aguas frente al Golfo de México. A Caladesi se llega en una lancha ferry desde Honeymoon Island a través de manglares que le permitirán ver también la belleza de la naturaleza y su fauna. Al llegar, solo tienes que escoger tu rinconcito en este paraíso. La playa se extiende hasta Hurricane Pass, que separa a Caladesi de Honeymoon Island. Las islas estuvieron conectadas antiguamente, pero en un huracán en 1920 las separó, otorgándole a Caladesi su aislamiento. Allí verás tortugas y otras especies, pero son sus playas su mayor atractivo. La navegación es la actividad recreativa más destacada en Caladesi, o si prefieres, también puedes remar o recorrer sus zonas interiores en kayak por casi 4 millas. El camino termina en St. Joseph Sound, con espectaculares vistas de la zona. A pie también puedes recorrer varios senderos, para apreciar así la belleza de la naturaleza. Uno de los caminos te llevará a los restos de lo que fuera la primera casa de habitantes originales que vivieron allá en los años 1800. Uno de sus descendientes escribió un libro que narra su experiencia viviendo en esta paradisiaca isla, que ahora está preservada solo para visitantes y para personas como tú. Caladesi, una isla paraíso, a solo unos minutos de Clearwater Beach. Mi nombre es Joandra Pérez, de la agencia de viajes Caribe Services and Travel. Estoy aquí hoy para hablarles de un gran destino para todos nosotros los latinos, que es Punta Cana. Como todos sabemos, Punta Cana es un vestido bien codiciado por sus playas, por su diversión, por la atención y por los hermosos hoteles y calidad de hoteles que tienen. En este verano estamos promocionando varios hoteles. No quiero hacer mención porque son muchos, pero sí tenemos precios cómodos desde mil dólares hasta mil quinientos dólares, dependiendo de las categorías y del requerimiento de cada cliente. También tenemos ofertas para Cancún, tenemos unos especiales para Cancún muy buenos, igual. Cancún es un destino que tiene hermosas playas, es bien cálido. Tenemos hoteles de todos tipos de categorías igual, para adultos, solo para adultos, para familias, para niños. El destino Europa es un destino que es puro lujo, es pura historia, es puro conocimiento. No se pierdan los próximos especiales nuestros para Europa, para el próximo invierno. Ya a partir de agosto vamos a estar promocionando el destino Europa. Tenemos Francia, España, Italia, destinos muy bonitos que todos quisiéramos conocer y que todos quisiéramos disfrutar. Como todos nuestros clientes latinos de Tampa, sabemos que nuestra especialidad en grande es el destino Cuba. Somos mayoristas autorizados de Habanatún Selimar, el operador que opera lo que es el comercio entre Estados Unidos y Cuba, los pasajeros, el turismo que entra a Cuba. Somos especialistas mayoristas del consulado cubano en Washington. Tenemos 15 años de experiencias en trabajar el destino Cuba y es nuestra gran especialidad. Ahora en el verano estamos promocionando varios vuelos desde Tampa. Ya no tenemos tres vuelos, cuatro vuelos. Tenemos cinco frecuencias al momento entrando a La Habana. Tenemos una frecuencia entrando a Santa Clara y tenemos el vuelo de Holguín. En el caso de los documentos consulares también. En el caso de sus pasaportes, sus visas. En el caso de las personas, llámenos a nosotros para nosotros asesorarlos, hacerles todos los trámites que necesiten. Pero sí, aprovechen este verano también y viajemos a Cuba.